Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal Esta vez vamos a hacer un gameplay Al fin, después de tanto tiempo Ahí está Ok, después vamos a hacer cosas Estuve probando el audio cada rato Hay que escuchar esto Creo que vamos a escuchar el audio En el juego, ¿no? En el juego, así que Así que bueno, vamos a empezar Ok, esta es la que se acomodían El título o la aventura que fuese Vamos a probar lo que vamos a hacer Creo que hay que ir a este y no Quiero chido Va Va No Creo que es el Fácil, fácil, río Vamos a poner un edificio Creo que es edificio Me la calma de los personajes, ¿no? Este es el... ¿Cómo? ¿Qué es el edificio? El juego Si Vamos a llevar la opción Me quedé No 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 Me quedé No No Yo juego Lo que me ha hecho No 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 Y bueno, vamos a hacer este personaje por fin, y vamos a hacer este personaje, y vamos a hacer este personaje, y lo vamos a ver. Estoy jugando, ¿eh? ¿Ya? Listo. No, 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 no. Va, que lo que la... va, que lo confone la mochona. Ahí, acá. Y ya, ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ahí está. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Final的話 Ghibli! ¡Farhá! ¡Farhá! ¡Farhávi! ¡Suscríbete! 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 ¡Meta! ¿No se reduce ahí nada위 mismo? ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Y creo que ya con ese... mejor de este? ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!